Vamos al estadio Jorge Calero Suárez de Metapán con el equipo de Metapán y validar su segunda victoria en el torneo Los Jaguares nada más reportaron un cambio Marvin Monterosa por José Ramos Peraza y el dragón de voto el mundialista Georgie Wolcom en su institución de Jefferson Polillo El debut de Georgie Wolcom Mira, buena cantidad de público, ¿no? Ahí en el estadio de Calero Suárez viene este disparo ¡Uy! ¡Qué bueno, eh! Este Bebe González tapa todo Sí, 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 mira Tocó mucha personalidad, sinceramente, del equipo de dragón en esta cancha Y Georgie Wolcom todavía está a un 50% dice Nelson Ancheta Ahí estaba el remate Pleitex que tuvo dificultades en ese bote pronto Atención, aquí el cabezazo que pasaba cerca Otro centro Una de... Se armó ahí de dos cabezas pero al final el portero salió bien Arriba de Meme El profe Ancheta viéndonos Aquí viene Penal ¿Qué dice el árbitro? No dice Chino Flores Chino, Chino Se la enviaron Gul, 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 gul ¿Cuál de qué? De Cristian Sánchez De Cristian Sánchez Vizcarra Por favor Al 89, Kike, a un minuto del final ¡Ay, me dolió el profe! A donde más duele ¿Qué? Ya no te puedo recuperar Ya no, de eso ya no te recuperas Bueno